Aquí estamos en la Laguna Carao, muy cerquita de Esquel, donde se está desarrollando este proyecto inmobiliario que tiene que ver con Pueblo Carao. ¿Por qué es hoy la visita aquí particularmente? No tiene que ver precisamente con la cuestión de lo que va a ser este barrio, sino por lo que se está instalando allá, por el gran artista Tomás Schinelli, que trabaja en hierro, obras que se realizan en Treverin y se exportan a todo el mundo. El ruido que escuchan atrás es porque siguen trabajando para terminar con ese dragón que creo que es, hasta ahora, el dragón más grande. Síganme y vamos a ver. Mirá lo que es. Bueno, obviamente un paisaje maravilloso. Mirá lo que es ese cielo, ¿no? Laguna Carao, una laguna emblemática que está yendo para Alto Río Persi, para la comunidad Alto Río Persi. Pasás la seta a mano derecha, haces un par de kilómetros más y te encontrás con este lugar maravilloso. Acá está bastante mojado porque, bueno, tuvimos una pequeña nevadita estos días, no muy grande. Pero miren lo que va a ser este. En el barrio va a estar instalado este dragón que hizo Tomás Schinelli. No para de sorprender, no, Tommy, ¿eh? Artista que exporta al mundo. Nos exporta Treverin, Esquel, pone a la Patagonia en primerísimo nivel. Bueno, de vuelta. Bueno, de vuelta. Bueno, de vuelta. Bueno, de vuelta. ¿Y no? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué dice? Para adentro. ¿Es ahí? Tendremos de espalda 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 Tendremos de espalda